Hola, yo soy Laura de Real Life y hoy os traigo un haul de moda coreana que os va a encantar. Ya os enseñé un poquito algún spoiler por Instagram, que si no me seguís por aquí lo tenéis, muy mal, porque ahí subo cosas todos los días y en TikTok también estoy, que no paro, pero bueno, ya seguro os habéis dado cuenta. Pero tenía que traeros ya el haul completo de moda coreana y alguna que otra cosita cultural que seguro os va a encantar. Así que quedaros conmigo. Esta es una colaboración con Twinbox, que es una página coreana que yo no conocía porque no llevan tanto en el mercado. Están especializados en productos coreanos, fabricados 100% en Corea y también marcas coreanas en general. Así que no pasa como en otras tiendas que muchas veces compras algo coreano, pero en realidad ya sabéis que, bueno, viene de China, ¿no? Además tienen de todo, o sea, más de moda que es lo que voy a enseñar hoy, pero también tienen maquillaje, skin care, tienen cositas culturales, como he dicho, cosas de, no sé, artesanías, para decorar, para la casa de alimentación, incluso, o sea, de verdad, es que tienen de todo. Así que una página coreana que tiene productos de importe coreano y que tiene de todo, para mí era como, vale, vale, cuéntame más. Este tiene que comprar más al por mayor, así que como siempre os recomiendo, en realidad, de comprar más con otras amigas para ahorrar los envíos y cosas así, y siempre por DHL, así que llega bastante rápido y seguro. Y por supuesto vais a tener un código de descuento que estará en pantalla de un 10%, por si os animáis para comprar alguno de los productos que me enseñaré en la página, o si queréis otra cosa o lo que sea, ahí lo tenéis para que lo podáis usar. Así que ahora sí vamos a ir con las cositas que me han enviado. Lo primero es lo que llevo puesto, en realidad, que ya lo estaréis viendo, este vestidito es súper mono, la tela, me encanta. Es verdad que ya poco a poco están haciendo días más calurosos aquí en mi ciudad, pero aún lo puedo usar, por suerte, porque aún no ha venido el súper calor. Y este es de una marca coreana. La marca coreana se llama Kimyeo, Kimyeo... Bueno, igual todos los links de todo lo tenéis en la cajita de descripción, pero básicamente es como la nueva colección que han sacado, serían con estos diseños que en realidad se llevan un montón. Queda así por encima de las rodillas, tiene bolsillito súper comfy, la verdad es que me ha gustado bastante. Y lo he combinado en este caso con este chalequito, bueno, con... no sé cómo lo llamaría, hay como jersey finito, no sé. Está muy lindo porque además es como que llega así como manga tres cuartos, más o menos, y tiene un cuellito también muy especial. No suele haber como muchos jerseys así con este cuellito, al menos yo no lo he visto así como finitos. Así que me parece que combinaba perfecto así con este vestido. Lo siguiente es otra cosa que me ha encantado, que sería este de aquí, una falda de tablas, por favor. Es que a ver, yo tengo que confesar que a mí me das una falda de tablas y ya está, me da igual, lo demás me va a gustar. Pero esta en concreto, bueno, hay otra que no las voy a enseñar, me ha gustado un montón porque son así como más rectitas, en el sentido de que la tela no es... ¿cómo decirlo? Como que no es tan volátil, realmente se queda en su sitio y no tienen las tablas así todo el tiempo abriéndose. Entonces me ha gustado bastante por eso. También en el color es precioso, combinan varios azules y blancos, las costuritas en blanco, no sé. Me parece súper bonita y además, como siempre, vienen... Bueno, no siempre, pero casi siempre las colanas tienen como lo que es el pantaloncito debajo, ¿vale? Entonces viene así con el pantaloncito y llega justo para que no se vea. Entonces al final, pues sí te sientes segura de que no estás a ver nada, pero tampoco vas con un pantalón extra que al final puede dar más calor y te ha visto muy finito. Que por cierto, todo viene también, que no lo he estado diciendo, en bolsitas así. O sea, que la ropa viene súper protegida cuando viene en la caja porque si no, al final también se puede dañar. Y este sería el otro color. Como veis, qué precioso. Tiene una combinación de tonos rojizos en este caso. Tenéis varios tonos que podéis conseguir en la página web. Estos dos son los que a mí me gustaron más porque en realidad todo... Como que yo no sabía lo que iba a venir en la caja, pero esas dos sí las habéis visto ya en la página y les he dicho, oye, pues esas me gustan mucho. Así que estas sí me las han hecho llegar. Y además, he buscado ya como una combinación perfecta que os lo voy a enseñar para que parezca que vamos a ir a, no sé, la universidad en Japón o algo así. Porque os lo voy a enseñar, es súper cute. Y yo lo combinaría con este cardigan. Por favor, decidme que no es precioso. O sea, es preciosísimo con los botones así dorados, corazoncito. Me encanta. Las mangas son bastante largas. Llegan, pues, a mí me llegan hasta los deditos. Yo tengo las manos muy pequeñas. Lo he gustado usando como abierto, cerrado, de diferentes maneras. Pero este me lo he puesto con esta falda azul. Creo que la combinación es perfecta. Para la roja he buscado otra combinación que ahora me enseño. Así que me he puesto más esta combinación. Que me parece que queda ideal. Y también es un conjunto que yo, por ejemplo, usaría en Shinsa. Por la zona de Shinsa. Yo creo que esto es algo que podría pegar bastante para ir a una cafetería. Así que este sería uno de los looks. Y el otro sería la falda roja con otro cardigan. Que serían básicamente el mismo cardigan, pero el rojo. A mí este me encanta con la falda roja. O sea, me parece fascinante. Además, yo creo que el rojo me queda mejor que el azul. Así que, no sé. Estoy enamorada de este conjunto. También igual lo podéis llevar debajo con lo que queráis. Sea con, a lo mejor, un jerseycito se hace más frío. Una camiseta se hace más calor. Alguno de cuellito alto yo creo que queda ideal. Lo que pasa es que aquí ya, pues, hace un poquito de calor. Entonces yo lo he estado usando con una camiseta. Así que, este conjunto así. Y este otro, mis favoritos. Lo siguiente sería este vestido precioso. Por favor, decidme que no es súper biomeral. En realidad, como más también arregladito para la noche, yo diría. Y esto con una reviquita o simplemente así cuando hace más calor. Ideal. Lo que más me ha gustado de este vestido, en realidad, es en sí el fruncido que viene como en la cintura. Y el cuellito. Creo que favorece muchísimo. Queda una formita así como muy... Como no tan fluido como para que no se te haga forma, ya que tiene el fruncido. Así que, en realidad, es como perfecto. Tiene también mucha caída la falda. Este es de la marca Romantic. Y, en realidad, es que es súper romántico el corte. Tiene así como para ir a una cita, un día también de picnic o un lugar de cafetería. De igual, yo creo que esto es como más arregladito para ir por el Gatman. No sé por qué, me da como esa vibra. Esto es como muy tan estilo más Gloria, así que por eso quizás lo veo como más elegante. Pero hay otro que también creo que es muy bonito, os voy a enseñar. Que sería este tono. Creo que es súper ideal. Me encanta el tono. O sea, es un azul como así turquesa, que no he visto yo muchos vestidos en este tono. Y las florecitas así como un marrón chocolate. Creo que queda muy bien la combinación. El corte es el mismo, así que igual me encanta mucho el fruncidito, el cuello. Creo que es lo que más destaca en este vestido. Así que estos dos yo creo que son ideales para llevar en primavera o incluso también en otoño. Ya que son así larguitos y puede combinarlo con un cardigan o algo así. Lo siguiente que viene es una camisa así como más, quizás más casual, más arregladita. Esto yo me lo pondría seguramente para ir a Itaewon. No sé por qué, de verdad. Hay cosas que simplemente me dan como la vibra y digo, ah, esto me lo pondría para esta ocasión. Es como también un poquito más gruesa quizás que el vestido, pero igual súper fluidito. Las manguitas así como un poquito oversize. Me parece muy original y casual a la vez. Como que tiene un toque diferente con el botoncito y tal. Pero igual como que tampoco es como súper. Nos quedan solamente dos cositas de ropa. Y la primera sería esta de aquí que me ha, de verdad, me ha encantado. Ahora se llevan mucho los tonos pastel y es algo que yo de verdad agradezco porque me encantan. Sé que hay personas que a lo mejor no les gusta tan tanto. Que piensan que es un poquito más como infantil como que dan estos tonos. Pero a mí me parece precioso. Además es una camisa así como un poquito oversize. Que yo me pondría siempre, la verdad, abierta. Me gusta más como ese estilo como camisa abierta. Con una camisa debajo y unos vaqueros. Así, súper fácil para el día a día. Así como el típico estilo que llevaría como así un poquito más urbano. Así que me encanta. Y terminamos con algo que me da mucha pena porque no me puedo poner ahora o si no me asaré. Pero en realidad esto es súper calentito, muy gustoso. Es el típico este de borreguito, como estos grandotes oversize. Con un color rosado que obviamente a mí me gusta. Y es algo que me voy a poner un montón cuando empiece a hacer frío otra vez en otoño e invierno. O si por ejemplo me voy al norte. Que suele ser un poquito más de fresco que aquí por el sur. Igual si sois de algún país que ahora mismo estéis en otoño e invierno. Bueno, pues vosotros lo podréis usar más que yo. Pero me encanta, súper gustoso. Y este sería el último que viene de ropita en la caja. Pero viene una cosita más que os he dicho antes. Antes yo también superé el taller de enviarme algunas cositas. Algunos productos del taller de Damayo. El taller de cerámica del artista Kim Jong-un. Que tiene unos productos súper delicados, muy bonitos. Ya sabéis por algunos vlogs, seguramente los que ya lleváis más tiempo en el canal. Que fuimos a un taller de también otro artista que se dedicaba a otro tipo de cerámica en realidad diferente. Pero toda la experiencia es increíble. Como veis hay mucha cultura de la cerámica en Corea. Hay muchísimas cosas preciosas realmente. Que son un detalle muy bonito para tener. No solo en vuestra casa como de uso diario. Si no también incluso a veces de decoración. Porque hay cosas que de verdad me da penita usarla. Por cierto, os quería enseñar que viene todo súper bien guardadito. En una cajita. Con el típico esto de... ¿Cómo se dice? Burbujas. Y todo muy bien guardadito para que no se rompa. Así que si pedís alguna de estas cositas no tengáis problemas. Porque no se va a romper. O sea, va a llegar todo perfecto. La primera cosita que os voy a enseñar es esta de aquí, por favor. Mira, iba a hacer así como si fuera un ASMR. Creo que veo demasiado ASMR. Pero sí, básicamente sería un posa a velas. Que esto de verdad es súper lindo. Es todo blanquito con el detalle que parece como es una hojita y una calabaza encima. Como el concepto así como muy de campito. Como cottage girl, ¿no? Sería como una de las cositas que nos han enviado de este artista. Y sería en realidad como si hubieran pegado como las dos cosas juntas. Como si viniera la hoja por un lado. Y está como formita por otro lado. Pero me parece como muy lindo. Y viene en conjunto con algunas otras cositas que os voy a enseñar. Y digo que viene en conjunto porque mirad qué platito. Es súper lindo. Es una hojita también como veis. El mismo concepto que la anterior. Muy finita. Todo viene súper bien guardado. Y este sería básicamente el vasito. ¿Veis? Tiene como una forma yo diría de flor, ¿verdad? Como flor en una hojita. Este me parece súper bonito para tomarte como un té verde relajante. Así con unos dulces. ¿Por qué no? Acompañado. Entonces esto me parece súper delicado. Y si podéis ver tiene también la firma del artista. O sea que obviamente todo esto viene directamente del taller de esta persona. Así que también me parece muy cool que en una página así coreana no se centra solamente en modo de maquillaje y ya. Que es lo típico. Sino que también vengan cosas culturales como esta que nos acercan un poquito más de Corea y de otras disciplinas. Siguiendo con el concepto de día de té. Supongo que aquí podríamos poner como leche. Si queréis tomar el té con leche. O simplemente algún recipiente. O yo pondría incluso una plantita. No me digáis por qué. Pero como es más grandecito. Pues yo lo usaría mejor para poner una plantita o un castucito. Esta preciosa tetera. Por favor decidme que no es súper cute. Es un color como verde agua color shiny diría yo. Y viene aquí con su tapita ¿vale? Que se puede quitar. Puedes hacer aquí un té. Que sea. Yo tengo varios gásitos. Seguramente probaré qué tal sale el té por aquí. Pero yo sinceramente esto es algo que usaría más como para decorar. Para decorar un rincón de la cocina, de la casa o lo que sea. Porque me va a dar mucha penita. Como que se puede romper. Y es como muy chiquito. Muy cute. Pero sí. Es como un set muy único. Así coreano. Que creo que también puede quedar muy lindo. Así que esto sería todo por el haul. Decidme cuál ha sido vuestra prenda favorita. O si queréis que haga también como algún vídeo haciendo como... Como he ido diciendo. Como looks para ir a un barrio en concreto. O una zona en concreto. O algún plan en Corea. Decidlo en comentarios si os interesa. Y ya sabéis como siempre si os ha gustado el vídeo dejadnos un super like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.